Una mala noticia, Castañeda. Sí, muñeco, justo nos enteramos pasada a la una de la tarde que al mediodía de este miércoles falleció José Alfredo Jiménez Medel, el hijo de don José Alfredo... Galvez. Galvez, perdón, sí. Hijo de José Alfredo Jiménez y de Paloma Galvez. Fue víctima de un infarto fulminante, él estaba ingresado en un hospital en la Ciudad de México por algunas cuestiones médicas y a raíz de que es ingresado en el hospital empiezan a descubrir otras circunstancias que tenía que ver, se habla de cáncer, se hablan de complicaciones y la verdad es que todo empieza a ser un panorama terrible para él, hombre productor, compositor también. Fíjate que Paloma Jiménez, su hermana, le contaba a Pati esta mañana, este mediodía, que todo empezó con una sinusitis y al parecer, aunque es extraoficial, parece ser que le descubrieron un tumor en la cabeza y esto fue lo que habría dado al traste con su salud en dos semanas, porque nadie sabía que él estaba enfermo. ¿Cómo suele ocurrir? Bueno, pues al final de cuentas fue rapidito, mira, pues no sufrió tanto este señor. No, pero además un hombre... No, es terrible. Fíjate, revisando material, el 4 de julio estuvo en un evento donde platicamos de la inauguración de la exposición de compositores y ahí hablaba de todo lo que ya había hecho en relación a la serie de su papá, de cómo se había manejado el guión, porque se dicen muchas cosas de don José Alfredo Jiménez en torno a la bebida, al trato de las mujeres, bla, 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 y él lo que estaba haciendo para que esta serie fuera, hablara de los defectos de su padre, pero también de las enormes cualidades. Tenía eso, participaba muchísimo con la Sociedad de Autores y Compositores de México. Él era compositor de México. También y productor, trabajó con Pedro Fernández, con El Recodo, con varios. Pues qué pena, pues que descanse en paz. Justo rescatamos de las últimas entrevistas que él nos dio acerca de la bioserie de su padre, esta. La noticia de que José Alfredo Jiménez Galvez, hijo de José Alfredo Jiménez y Paloma Galvez, falleció este miércoles víctima de un infarto fulminante, tomó por sorpresa al medio artístico, sobre todo porque a pesar de haber estado hospitalizado en los últimos meses, al parecer debido a una sinusitis que se le complicó. Hasta hace unos meses se le notaba lleno de vida y planes en torno a la bioserie de su padre. En febrero de este año, así hablaba del tema adelantando que la trama incluiría tremendas revelaciones de la apasionada y fascinante vida del más grande y prolífico compositor de música vernácula que ha dado México, incluidos episodios de brujería. Es que le hicieron muchas cosas de brujería y en la casa nos encontrábamos tierra, sobre todo en la parte del frente de la casa, teníamos una terracita y un jardincito en el frente y nos encontrábamos bultitos y cosas. Y había ruidos muy extraños en esa casa. Y unos bultos muy raros con este... Inclusive como se veía que eran murciélagos y excremento y cosas, tierra de panteón, figuras hechas con sal. Había mucha, mucha cosa. ¿Y todo eso era de mujeres haciéndole trabajos para que se quedara con ellas? Sí, exactamente. Y sabemos de algunas, porque un brujo también un día que fue a la casa a hacer una limpia y nos dijo los nombres de dos mujeres. ¿Viven? Ya. ¿Ninguna de las dos? Ya, ninguna de las dos. ¿Revelarán los nombres? Pues vamos a ver que este... Inclusive estoy en pláticas con algún para revelar algunos de los nombres. Siempre entusiasta por preservar el legado de su padre, José Alfredo revelaba quiénes habían sido sus amores platónicos. Mira, una que lo dejó impactadísimo y demás, este, por ahí fue Lucia Méndez. Que en esos momentos Lucia era... Pues siempre ha sido la paisana, siempre ha sido una mujer muy guapa, pero este, estaba muy jovencita cuando mi papá murió en 73. Y empatizaba con la situación que hasta hoy enfrentan José José y Marisol, hijos de José José, en torno al legado de su padre, pues afirmaba que él había vivido un conflicto similar tras la muerte del suyo. Hay gente que se quiere colgar del nombre y siempre vas a encontrar uno por aquí, otro por allá, que quieren sacar provecho. Tuvimos varias demandas por ahí y gente que nos decía, no, es que cuando su papá hizo la gira del Caballo Blanco, este, tuvo un romance con mi mamá y yo nací en... Y me daban fechas. Este, hubiera tenido mi papá 12 años cuando... Entonces, pues con las puras actas de nacimiento, este, salimos de algunos líos. Mi papá se veía grande, se veía cabagón. Entonces la gente pensaba que tenía más años, pero mi papá era joven. Murió de 47. Pues ellos pensaban que tenía 60. Me decían, no, es que yo soy... Sí, a ver, pues enséñame tus papeles. Descansa en paz, José Alfredo Jiménez Galvez, también compositor y productor musical, además de miembro activo de la Sociedad de Autores y Compositores de México, a quienes sobreviven su hermana, Paloma Jiménez Galvez, su esposa, Verónica Mesa, y sus hijos, María de Lourdes, Verónica Sofía, Ángel Eduardo y José Alfredo, a quien estaba por lanzar como cantante. Sus restos serán velados esta noche en una funeraria de la calle de Sullivan en la Ciudad de México. Pues qué tristeza. Y la Sáquem lanzó este mediodía este comunicado que dice, lamentamos el sensible fallecimiento del compositor y director del catálogo de oro de nuestra institución, José Alfredo Jiménez Galvez. A él debemos su obra y dedicación por la difusión del legado musical de su padre, José Alfredo Jiménez, y de muchos otros grandes compositores de México. Adiós, hermano. Nuestro cariño para sus familiares y amigos, y firma Roberto Cantoral Zucchi, director general de la Sociedad de Autores y Compositores de México. Y Martín Urieta también hizo un video mensaje. Es que es el presidente de la asociación. Así es. Aquí lo tenemos. La sociedad. Amigos, soy Martín Urieta. Una vez más, la tragedia en luta a la comunidad de compositores mexicanos. Pues acaba de fallecer nuestro querido hermano José Alfredo Jiménez Junior, hijo de nuestro santo patrón de la canción ranchera, José Alfredo Jiménez. No existen palabras ni manera necesaria para expresar nuestro sentimiento más profundo y emotivo de condolencia para toda su familia. También le rogamos al todopoderoso que les den fuerza para soportar la pena de tan terrible pérdida. Gracias. Es terrible pérdida, sobre todo a una edad muy buena todavía y muy activo. Muy activo, muy trabajador y siempre buscando hacer cosas nuevas dentro de la sociedad de autores y compositores y con el catálogo de su papá. Sí, qué tristeza la vez. Los espectáculos tienen un nombre, Ventaneando. Tenemos para ti las mejores exclusivas, nuestros programas completos y contenido que no ves en televisión y que hemos creado especialmente para ti. ¿Y tú ya eres parte de nuestra familia en YouTube? ¿Qué esperas? Suscríbete y Ventanea con nosotros. ¿Qué esperas?